La Humberton La Humberton La Humberton La Humberton La Humberton La Humberton Cuando llegué a Humberton, llegué... Estaba mi papá acá. Yo llegué 18 años acá. Está... No tenía trabajo. Y él trabajaba en La Mampa y yo fui a trabajar con ella en La Mampa. Entonces yo me fui haciendo carrera yo. Me vine a la máquina de elaboración. Después pasé por acá. Acá llegué como ayudante ayudante mecánico hasta llegar a taladrista, motorista. Era... Lo que se ganaba. Y tuve como 10 años acá trabajando en la... Fue toda la vida de acá de Humberton. Este lugar es... Acá levantaban el... El pistón levantaba con una grúa que no estaba. La sacaron esa grúa con una... Parece que tenía mucho valor. Lo primero que sacaron fue la grúa. Y yo no había visto nunca así sacar esos pistones así. Una grúa para arriba. Eléctrica. Ya era... Son recuerdos que yo no había visto nunca y... Aprendí... Lo que no sabía. Los tiempos son distintos a los de ahora. Antes... Acá existía mucho la... La Capanchaca. Venía a llegar... La Capanchaca venía de Quique para acá. Pasaba por Santa Lara y llegaba hasta que llegaba acá. En la noche acá toda la gente usaba origo. El que tenía billetes para origo y bufanda. Yo me paraba en la plaza con mis amigos ahí. Ya tenía como... Dieciocho años. Ahí me paraba ahí a... A escuchar música. A tocar música por el teatro. Por las emisoras. Ahí... Me enfantaba ahí con unas camanchacas. Un frío que hacía. Era así el tiempo. Y todavía lo es. Era así el clima de así acá. La gente se acostumbra. Lo acostumbramos todos. La calor, el frío... Pero no se acostumbra. Son los tiempos. Se comía harto por el mismo trabajo. Era muy... Forzado. Al menos en La Pampa. Era... Que eran... Que eran... Cuatro raciones. Eh... Desayuno. Almuerzo. Eh... Once. Y después la comida en la noche. Eran cosas... Hay una feria acá. El mercado salía. El mercado ahí. Ahí salían del interior. Varias partes del interior. Más del interior que del sur. Porque... De Santiago no llegaba. No llegaba la fruta. No llegaba. Si llegaba, llegaba mala. Porque... Como le digo yo. En el tren. Demoraba para llegar. En el tren hacía cuánto. No estaban los frigoríficos grandes para hacer las cosas. Así que... Comía más fruta del... El interior. El durano. La uva. Eh... La cuestión de pica también. Pues la naranja. La naranja. Había fruta de esas. Los plátanos llegaban de cuando en cuando. Pero todo eso venía ya de... Por acá para tal vez pasaba la... De Perú. Se habían muchas sandillas. Entonces se comían esas frutas. Se comían. Tengo muchos recuerdos acá de... Recuerdo yo... Con mi señora. Eh... Con mi señora volvía... Antes se volvió. Cuatro años. Cuatro años se volvió. Entonces... Yo me tocó cualquier servicio militar. Nos fuimos de acuerdo. Y ella se fue a estudiar moda. Y yo me fui a hacer ese servicio militar. En total que... Ahí... Salió... Yo salí y salió ahí. Y lo venimos por acá. Seguimos por la leyenda. Poníamos como cinco años. Ahí nos casamos. El cincuenta y seis nos casamos. Y llevo como sesenta años. El cincuenta y tres... ¿Cuántos años casados? A todo tiempo, ¿no? Como sesenta años. Es una fiesta del Pampino. Como que... La idearon en el año ochenta. La idearon en el año ochenta. Y se nos juntaron... Unos amigos. Y... ¿Por qué no celebramos el... Los Pampinos acá? Ya pues hicieron una fiesta. Y... Llamaron a... Pedirle permiso al... Al administrador de acá. Después hablamos con un... Con un diputado de Santiago. Y él también le dio facilidad. Él lo metió en la UNESCO. Entonces ya agarró más fuerza. Y ahí los reunimos ya... Todos los... Todos los años... Los celebramos. Como una fecha... Y ahí... Y ahí cae siempre más gente. Entonces, porque... Más lejos... Allá venían dos buses. Y acá, Iquique, venía uno. De repente, íbamos a Iquique, vayamos. Porque también le querían... Hacer una atención los Pampinos de Iquique, ¿no? Y íbamos allá a Iquique. Y así... Y así... Hasta la hora ya... Han pasado... Del 80... ¿Cuántos años ya? Y la gente se... Como siempre... Ya algunos están muertos... Y... Estamos quedando... Un poco los... Estamos quedando... Para ocultar el cuento. Hay varias... No hayas... Delegaciones que vienen por acá. De Arica vienen tres. Y acá, Iquique, tienen como dos. Y después, cuando paró Historia... Paró Aleanza... Ellos también vinieron por acá. Porque ellos... Allá no queda nada, pues. Así que... Hay el leancino de acá... Y Historia. Y la parte de Mapocho que está ahí hay... De Guara... Toda esa gente... Tiene su... Su grupo. Venimos por acá... Para eso... Por ese mismo motivo... Que... Acá... Nos forzamos harto... Nos divertimos harto... El consejo de mis amigos... Yo digo... Porque... Eso es lo... Que hay, pues. En Arica... También tenía harto amigo... Pero no con los amigos de acá, pues. Eh... Arica... De Pasano, vamos. ¡Que la rampa nunca muera!